Bueno, y aquí PublicSight sigue presente en lo que es Wacom Experience, pero hoy en este momento tuve la oportunidad de estar aquí con Rona Zanoma, una persona emblemática de lo que es la parándula nacional. Y bueno, mira. La vengo a apoyar a Zony Flores. La vengo a apoyar a Zony Flores. La vengo a apoyar a Zony Flores. Bueno, de verdad muy agradecido contigo por tanto entrevistarte en este caso. Y bueno, que le dejo un saludo a la agenda de PublicSight para que a ese público que siempre está veniendo de mí. Muchísimas gracias a ustedes. Sigan partiendo la liga en lo que es el entretenimiento en Venezuela. Un abrazo grande. Hasta siempre. Un abrazo grande.